¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Los ODS son muy importantes porque nos dan un marco de referencia distinto al Plan Nacional de Desarrollo y es un complemento muy eficaz para estar midiendo las metas que más se relacionan con las personas. El avance ha sido muy heterogéneo, en algunas estamos muy avanzados y vamos inclusive adelante de países desarrollados, en otras metas estamos bastante atrasados, nos ha obstaculizado mucho la regla fiscal que no nos permite aumentar sobre todo los gastos de inversión que son tan necesarios para lograr varias de estas metas. Pero en general es un instrumento de planificación muy valioso que está mucho más cerca de las personas que las metas que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo que a veces están más escritas como para nosotros mismos los funcionarios y menos para los ciudadanos. Yo creo que esto acerca tanto a la planificación como las acciones ligadas a estos objetivos más al ciudadano y ya solo eso es un beneficio para nosotros.